Hola, buenos días para todos Televisión Campanar, una jornada importante para nuestro barrio. Cuéntanos detalles de cómo se llega a tener esta carne asada. Bueno, esta carne para poderla hacer se hace en la Argentina, llevamos desde las 9 de la mañana, le cuesta por lo menos 3 horas de hacer, e ir pues mirando poco a poco, que no se vaya quemando, para que se haga cruciente. Eso está a punto. ¿Hacéis la misma cocción? Sí, todas las piezas se hacen a la misma cocción, lo que pasa es que vamos poniéndolas poco a poco para luego no sacarlas de golpe, pero bueno, en cuestión de 10 minutos ya han empezado a seguir, pero van a empezar a salir más. ¿Qué pieza es la que se hace? Es lo que es la cara del cerdo, sí, las orejas. Son las orejas, lo que hemos hecho ha sido, con una sartén que tienes detrás de ti, hemos hecho las orejas fritas. Imagino que muchas piezas salen ahora por la mañana. Hemos hecho 50 piezas, aparte tenemos de embutido, longaniza, morcillo y chorizo y panceta, 900 piezas de cada, y 2.500 quintos de cerveza, y es pues para darlo a lo que es el vecindario de aquí de Campanara. Eso significa que los vecinos hoy disfrutarán... Disfrutarán de la comida, y de los cocineros, y de los camareros. Sobre todo de los cocineros, con la simpatía de siempre. Correcto, así es. Seguiremos tomando imágenes y cubriendo con los demás compañeros a ver cómo va la mañana. Perfecto. Muchas gracias, Jaume. A vosotros.